Señor, creemos a la palabra, ¿verdad? Que dice el Isabel. Pero también me pongo a pensar que mientras estamos quietos y estamos esperando, el Señor no te dice estar quietos y espera que yo voy a hacer otra cosa. El Señor está ahí, presente. Aunque tú no lo sientas, el Señor está ahí. Está ahí. Hay que creerlo. Hay que creerlo. Está aquí. Aunque yo no te sienta, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tu presencia siempre está conmigo. Amén. ¿Qué tal si le adoras ahí donde estás? Porque si él está ahí, aprovecha y adórale. Adórale con quien está ahí al lado tuyo. Adórale. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Aleluya, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que dulce es estar en tu presencia. Contemplando la hermosura de tu santidad. Que dulce es estar en tu presencia. Que dulce es estar en tu presencia. Contemplando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres el Señor. Todo poderoso y engañoso. Contemplando la hermosura de tu santidad. O sea, Dios. Que dulce es estar en tu presencia. Que dulce es estar en tu presencia. Y reconociendo que tú eres el Señor. Que dulce es estar en tu presencia. Que dulce es estar en tu presencia. Que dulce es estar en tu presencia. Santo, mi corazón se unirá a la menoría angelical. Santo, mi corazón se unirá a la menoría angelical. El poderoso y el gran yo soy, que nos desestara en tu presencia, contentando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, mi corazón se unirá a la menoría angelical. Santo, mi corazón se unirá a la menoría angelical. Santo, mi corazón se unirá a la menoría angelical. 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 Amén. 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 Amén.